Entre nosotros está todo dicho, está todo dicho, todo dicho. ¿Qué es? ¿Un té? Ah. Te doy este, yo me sirvo otro. ¿De dónde vienes? ¿Fuiste a ver a Manuel? Estaba en su departamentito. ¿Y por qué no te quedaste? ¿No te invitó? Porque estaba acompañado. ¿Acompañado? Sí. Estaba con... No estaba solo. Hermanita. Vamos. Ese tipo no se merece que te pongas así por él. ¿Y qué? Es que no es por él. Es por mí. Porque soy una tonta. Porque... No puedo dejar de pensar en él. Ahora tienes que irte a dormir, Camila. Sí, y odiarte de enano para siempre. No puedo. No puedo, May, no puedo. ¿Te acuerdas lo que decía papá? Papá siempre decía que... No se podía pedir que el sol saliera de noche. No, no es así, Camila. Jamás va a cambiar. Bueno. Y ahora... Vamos a la cama a contar hojitas. ¿Eh? Mi amor... Te perdono. Te perdono todo. Meo. Lo siento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.